Cada minuto, cuatro niños se mueren de enfermedades que pueden ser prevenidas con vacunas. No hay necesidad de que estos niños sufran. Aún en nuestra comunidad, existen niños que sufren de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Usted protege a su niño de los peligros del hogar. Usted protege a su niño de los peligros fuera de su hogar. Recuerde de proteger a sus niños contra las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas. Este mensaje fue presentado por el Departamento de Salud del Condado y las Ciudades de Williamson, su Departamento de Salud.